¡Hala, chiquita! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, señores! ¡Arriba! 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 ¡Señores dos! ¡Toma mi guardacita! ¡Y ahora sí! ¡El baile de ser ruso! ¡Arriba! ¡El baile de ser ruso! ¡Dilicia! ¡Hacé créme de todo mundo! ¡Ale! ¡Arriba! 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 «Arriba te patrón," ¡Ya hagan hacerme이고 dorado. ¡Arriba! ¡PA idioma! ¡Y ahora sí! ¡Ya hagan czasie! ¡ sampai serять o mar! ¡Arriba! ¡Han крепido! se ha grabado para ganar mi cuerpo eterna el silencio sale a ti porque yo que sigo por todos los dos que hablo tan cansado que tu herencia se ha avanzado que es solo un aire en el calor a ver, a ver, a ver, a ver, quieto, quieto, quieto un minuto para arriba que yo las vea que nos vamos contra la gente y esto dice así todos los vasos posibles llave para abrir tu corazón es inexistible flores para entregarte a mi manera y son para que te ayude despierta a ver sin venir y un partido de vela viento se levanta viento se levanta todo la parte que sigan los que te haga mejor con la gente señores, que yo me entere que viva los labios todos los besos posibles llave para abrir tu corazón es inexistible y flores para entregarte a mi manera y son para que te ayude despierta a ver sin venir y un partido de vela viento se levanta señores, muchísimas gracias para que te ayude y feliz y mucha salud para todo el mundo es que todos los besos posibles llave para abrir tu corazón es inexistible y flores para entregarte a mi manera y un sol para que te ayude despierta a ver sin venir y un partido de vela viento de levantes para llevarte a la grabante En serio, en carama y componente Por notar de color una canción pa' ti Todos los besos posibles La llave para abrir tu corazón irresistible Y llores pa' entregarte a mi manera Y un sol para que te ayude a despertar sin mí Y un marquito de vela y un viento de levante Pa' llevarte a toda parte Y un cielo, un pentagrama y componente Con notar de color una canción Señores, muchísimas gracias Y nosotros nos vamos con la música a otra parte Que seáis muy felices, mucha salud pa' todo el mundo Y que nos vamos, ¿vale? ¡Muchas gracias, gente!